Está buscando que, mediante tricuiñuelas, confundir a la población. Efectivamente, la esposa del rector está contratada ya hace más de 20 años, está nombrada en la universidad hace más de 20 años. Contraloría realiza una investigación y encuentra en un informe de 576 folios, no es poca cosa, encuentra que el rector ha cometido delito de nepotismo, concordante con conflicto de intereses al designar a su esposa como directora del centro médico universitario. En la defensa, el abogado Ricci arguye de que no hay nepotismo porque ella ya tiene más de 20 años trabajando en la universidad en condición de nombrada. Pero acá viene un aspecto bastante clave y concreto. La ley señala que se comete nepotismo cuando tú nombras, contratas, designas, o también cuando siendo un personal nombrado le das situaciones, te mejora. Entonces, por decir, la asciendes, por decir, le das un bono que están percibiendo otros. Entonces, cuando tú le das un favorecimiento a ese trabajador que ya está nombrado, constituye el delito de nepotismo. En este caso específico, el hecho de la designación de su esposa ha implicado, de acuerdo al propio informe de Contraloría, de que su esposa se ha visto beneficiada con algo más de 40.000 soles. Porque, aparte de su sueldo, ha recibido estos 40.000 soles por ser directora del centro médico. Entonces, la figura está dada, acá se cumple, Contraloría ha aplicado estrictamente lo que señala la ley, ha favorecido a su esposa. Ahora, hay otro tema que de repente está en discusión, de que el delito de nepotismo se cumple cuando tú haces esto de manera directa o indirecta. El rector, para eludir esa responsabilidad de decir de que la designó directamente, hizo un consejo universitario ese día a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde llama al vicerector de investigación y le dice, ¿sabes qué? Vas a tratar esta agenda para un consejo universitario a las 4 de la tarde. Y el vicerector declara de que a él le dieron la agenda hecha. ¿Quién hace la agenda? El rector conjuntamente con el secretario general. ¿Qué dice el secretario general? De que fue el rector el que propuso a su esposa. Y sencillamente él se fue. Y con eso él pensó de que estaba eludiendo esa responsabilidad y que por lo tanto eso no se configuraba delito. ¿Y qué lo hizo? Porque había una emergencia para el licenciamiento. Consultada la presidenta de la comisión de licenciamiento, señala de que la designación del director del centro médico no es un indicador solicitado por su NEDU. Entonces aquí se le cae todo el tinglaje que estaba armando el rector amparándose en que era necesaria su designación para el licenciamiento. No lo era. Y justamente una de las razones por la que nos denegaron el licenciamiento fue en este aspecto. Mira, esto se dio en el año 2017. Habrá una razón del licenciamiento, en realidad una de las razones es la alta corrupción en la universidad. Por supuesto. Ya previamente el superintendente había declarado de que el rector Anselmo Magallanes era el cabecilla de una banda criminal. ¿No? En consecuencia, siempre lo manifesté. ¿Cómo es que el rector va a entregarle licenciamiento a quien él está señalando como el cabecilla de una banda delincuencial? Y justamente cometiendo este tipo de ilicitudes en la universidad. Es una, el nepotismo es una. Después vienen los títulos de la facultad, hay una, la compra de las supercomputadoras, hay una serie de delitos. Justamente una serie de delitos. De acuerdo a la ley universitaria 3220, artículo 76, dice de que el nepotismo es causal de vacancia. Entonces lo único que tenía que hacer la asamblea universitaria es vacar al rector. No lo ha hecho. No, porque la contraloría no puede hacerlo. Es como que mira, en este caso, el juez ordena que te vayas a prisión. El juez no te mete a la prisión. Es el órgano competente. Pero en este caso... Encierra en un penal. Bueno, en este caso, al votar así, ¿no se hacen responsables jurídicamente, legalmente, del delito del nepotismo? Por supuesto. Yo te pongo un ejemplo bastante claro. El tema de las municipalidades. Los regidores... Yo sigo tres veces regidor. Los regidores firmamos algún documento administrativo. Ninguno. Pero ¿cuántos regidores han sido vacados a nivel nacional por el delito del nepotismo? Infinidad de regidores. Entonces, con esa lógica, ¿cómo puede vacar a un regidor si él no ha realizado el acto administrativo? A eso se llama... El simple hecho de ocupar el cargo ya constituye injerencia indirecta. Entonces, yo voy a seguir la vía administrativa y de allí me iré a la vía penal. Porque esto no puede quedar así. Esto es una aberración jurídica que se está cometiendo. La idea es perpetuarse, mantener esa camarilla, como dices tú, como organización criminal administra la universidad hasta el final, ¿no? A costa incluso de atentar contra los más de 16.000 estudiantes que hasta ahora no ven su universidad licenciada. Son 16.000 estudiantes que son los que están ahora. Pero, Carlos, tienes que fijarte de que son 16.500 matriculados. Hay algo de 2.000 que están en el aire que no les dan su título, que su dedo les ha bloqueado el tema de su bachiller. Por eso ha salido una nueva ley. Va a haber un desembalse en estos momentos en la universidad que no los titula porque ya tienen que hacer tesis, no de uno o de dos. Ahí tenemos algo de 2.000 en ese plan. Ahí tienes 18.500. 18.000. Y aparte de esos cuatro exámenes de admisión que no se han dado, en cada examen de admisión ingresan algo de 2.000. Son 8.000 que no han podido ingresar a la universidad. Súmale a esos 18 más 8, 26.000. ¿Qué son los afectados? Está esquirmándose los escasos recursos que hoy día tiene un padre de familia. Esto en realidad es una actitud criminal de parte de quienes están socavando la integridad de la universidad. Bayanes y camarillas. Exactamente. Muchas gracias Mario por acompañarnos y dejamos abierta la discusión para continuar tocando este tema a ver qué termina y otros más que afectan la comunidad. Sí, esto va a continuar. O sea, todavía recién está empezando el tema de mi solicitud de vacancia. Vamos a ver cuáles son los pasos que van a ir dando. Yo voy a tener informada a la comunidad universitaria, a la población, de cada uno de estos pasos. Pero estoy completamente seguro que este rector tiene que irse. Y no porque yo lo diga, no porque yo lo quiera, sino porque la ley de asilo está mandando. Gracias Mario, estamos en cuenta. Ya, gracias.